Lo que voy a compartir con vosotras y con vosotros nació como en el mes de abril y después se ha ido enriqueciendo. Me tocó tener el coronavirus muy al principio, yo creo que caí como el 14 de marzo y estuve un mes encerrado en una habitación, aislado de mi familia y me dio para pensar bastante. Y de hecho, lo primero que hice cuando salí de la habitación y me puse a trabajar fue vomitar una serie de páginas que dan un poco pie a lo que voy a compartir con vosotras y con vosotros. Pilar me decía, ¿habrás cambiado algo ante la nueva situación? Pues es verdad, esta situación que vivimos está funcionando a un ritmo trepidante y lo que la semana pasada no era, esta semana es y a lo mejor lo que es esta semana no valdrá para dentro de 15 días. Yo, lo que me parece importante no es lo que yo diga, sino de aquello que yo diga, algunas cosas que os puedan provocar y que os puedan ayudar a generar vuestras propias ideas. De hecho, cuando empecé escribiendo, el título de lo que escribía era volver a la normalidad, pero después, conforme he ido avanzando el tiempo, lo que era una afirmación se convirtió en una pregunta. Hay que volver a la normalidad y es un poco la idea de fondo que yo quisiera trasladaros hoy. Cuatro puntos vamos a trabajar, vamos a compartir. Uno, ¿qué es eso de volver a la normalidad? Otra idea es ¿qué riesgos tenemos en este momento? ¿Qué retos? Y por último, en el contexto de Cáritas, a mí sí que me parece importante proponer algunas claves para hacer una lectura creyente de lo que está sucediendo. A lo mejor en otras entidades sociales que no son confesionales, pues este punto quizás lo haría, pero a mí como creyente que soy y en un entorno creyente en el que creo que estoy, pues proponer alguna idea me parece importante. Lo primero es volver a la normalidad en pregunta, en afirmación, en el tono que sea. No solo es una forma de expresar, también yo creo que es una declaración de intenciones. Cuando hablamos, no solo decimos las cosas que queremos que sean, sino cómo queremos que las cosas sean. Y yo me preguntaba, ¿volver? ¿Quién vuelve? Pues vuelve a los sitios en el que los sitios han estado bien. Si yo estoy mal en un sitio, no creo que quiera volver a ese sitio. Y la pregunta que me hago es, ¿todas las personas que antes del 14 de marzo estaban en esa realidad, querrían volver a esa realidad? Esto es lo primero. Y lo segundo es que yo pensaba también que, por ejemplo, las familias que han perdido a personas en esta pandemia, ¿a dónde quieren volver? O los sanitarios que han vivido toda esta experiencia, ¿a dónde? O los enfermos que han quedado con secuelas. O también aquellas familias, aquellas personas que han visto, que han perdido el trabajo, que están teniendo dificultades con la vivienda. O sea, no vamos a volver ahí, porque somos diferentes. Yo me acuerdo mucho cuando estudiaba teología, Enrique Sanz, que es un profesor de Biblia muy bueno, por unos a mí me parecía muy bueno, me gustó mucho. Cuando nos contaba el libro de Job, nos decía siempre que el final del libro de Job parece como un apéndice que en el contexto literario no tiene nada que ver. Y además parecía un final feliz, ¿no? Pero él hacía este matiz. Dice, vamos a ver, Job aparece sentado y aparece con otra mujer, con otros hijos y con otros bienes. Dice, Job no dice que recuperara a la mujer que perdió, no dice que recuperara a los hijos que perdió, no dice que recuperara los bienes que perdió. Tenía otros, con lo cual Job se quedó con esa marca ahí. No significa que Job a partir de ese momento no pudiera ser feliz, pero tenía una marca porque no volvía a ser el Job de antes. Yo creo que nosotros tampoco vamos a volver a ser los de antes, con lo cual no podemos volver a donde estábamos antes el 14 de marzo. Y esto es importante. Volver a la normalidad no significa volver al lugar del que estábamos antes. Con lo cual yo sí que creo que avanzamos hacia una nueva realidad que está por definir, no hacia una nueva normalidad, sino a una nueva realidad en la que tenemos que incorporar esta experiencia. Bauman cuando habla de la sociedad líquida, yo creo que habla un poco de esto, ¿no? Bauman dice que antes en nuestra sociedad sólida nada era cuestionable, ¿no? Las cosas, los principios, las historias que nos estaban sosteniendo no se movían. Y de repente la sociedad líquida lo que ha hecho ha sido que todo eso que antes era sólido, ahora es líquido. Y esta experiencia de pandemia, lo que hemos, bueno, algunos hablan ya de la sociedad gaseosa, pero bueno, eso ya es para filigrana. El coronavirus lo que ha hecho ha sido licuar todavía más la realidad que nos sostenía. Con lo cual lo primero que pongo en cuestión es volver. No, yo creo que no vamos a volver. Vamos a avanzar hacia otra realidad, ¿no? Otra realidad que tiene las dos dimensiones. Sí tiene la dimensión dura, pero también tiene la dimensión de oportunidad. Y luego la segunda cuestión es a la normalidad. Nos empeñamos mucho en utilizar la palabra normalidad. Y en la palabra normalidad, pues lo primero, algunas veces cuando he participado en alguna acción formativa desde la escuela, a mí me gusta mucho recordar lo que significan las palabras, ¿no? ¿Y qué significa normal? Pues normal, tenéis ahí lo que dice la RAE, que es una cosa que se haya en su estado natural, algo que es habitual y ordinario, que sirve de norma o regla, que por si no la naturaleza o magnitud se ajusta a ciertas normas fijadas y antemano. Bien, claro, esto de la normalidad es un tema que es muy interesante. Yo tengo un amigo médico de Zaragoza que dice que un día fue un señor a la consulta que los análisis no le habían salido nada bien y que le preguntó, dice, ¿y usted bebe? Dice, yo bebo lo normal y le pregunto, ¿y qué es lo normal? Dice, hombre, pues lo normal es que yo me tomo un carajillo por la mañana, una cerveza antes de comer, una copa de vino después de comer, una copa por la tarde. El caso es que él hacía un elenco de lo que bebía al cabo del día y salía bastante, pero para él era lo normal, ¿vale? Entonces, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado cuando utilizamos las palabras, porque quizás identificamos que lo normal es lo bueno y no es lo bueno. Lo normal es lo habitual, lo normal es lo que sucede, pues eso hay, lo cotidiano, lo ordinario. Lo normal es donde estamos muchos. ¿Qué pasa en los centros educativos con frecuencia? Que hay una serie de niños que están en lo normal para los que está diseñado el sistema y hay una serie de niñas y de niños que están o por encima o por debajo y el sistema no sabe qué hacer con esos niños, porque el sistema está preparado para gestionar la normalidad. Ojo, no lo bueno, lo que hay más, ¿no? Entonces, claro, esto tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de volver a la normalidad, porque ¿a dónde estamos diciendo que queremos volver? Luego haremos una explicación un poquito más amplia de esta historia, ¿vale? Bien, en esto de la normalidad hay un elemento que me parece que es fundamental y es tener como marco de referencia laudato si, la encíclica de Francisco, que ya se publicó hace unos años y que es medular en lo que es la propuesta de este Papa para este momento histórico. De hecho, me sorprendió el otro día, creo que fue por tuit, que Garzón, el ministro, dijo que la Iglesia estaba haciendo una propuesta muy clara en este tema. O sea, que es un documento que ha tenido un impacto ad intra, pero también ha tenido un impacto ad extra muy importante. Bien, pues para mí esta encíclica tiene dos cosas que son muy importantes, tiene muchas, ¿eh? Pero dos y que nos vienen muy bien en este momento. Lo primero es la clave de que todo está conectado, todo. Y este virus, si algo nos ha puesto de manifiesto, es que todo está conectado. Algo que supuestamente empieza en China, acaba llegando a cualquier rincón de la humanidad. Esta es la mayor prueba de conexión. Ojo, ni buena ni mala conexión. Pero que todo esté conectado significa que nosotros no somos elementos aislados dentro de la realidad, sino que de alguna forma recibimos y damos, y lo que recibimos y lo que damos, de alguna forma impacta en la realidad. Esta es la primera idea. Y la segunda idea, he puesto el número 16 de Laudato Si, porque es como una especie de resumen de la encíclica. La segunda idea es que hay una relación nítida antes del coronavirus, pero yo creo que después mucho más, entre la casa común, el planeta, la tierra, las personas que sufren pobreza en cualquier parte del mundo y nosotros y nosotras como elementos en esta realidad. Hay una interconexión, es decir, lo que nosotros hacemos impacta directamente en la casa común, impacta directamente en las personas que sufren pobreza. Es más, abordar el tema de la ecología sin abordar el tema de la pobreza se quedaría cojo. O al revés, abordar el tema de la pobreza y no abordar el tema de la ecología, pues también se quedaría cojo. Esto lo íbamos a haber visto, ¿verdad? El día 22 de abril, una jornada que teníamos prevista, que la pandemia dio al traste. Pero esta clave nos sirve mucho ahora. Hay una conexión permanente y hay una conexión total entre todas estas cuestiones que nos están sucediendo. Bien, cuando hablamos de volver a la normalidad, ¿a qué normalidad nos estamos refiriendo? Fijaos, FOESA, que hace unos estudios magníficos, y no solo magníficos, sino que es que además yo creo que una de las virtudes de FOESA es que son estudios accesibles, es decir, estas separatitas que nos hacen, para los que no sabemos de sociología, son muy interesantes, ¿no? Pues bien, el último estudio FOESA, antes del coronavirus, pues yo sé que están trabajando en cosas para contarnos ahora, ya decía que un 18,4% de la población de nuestro país estaba en situación de exclusión antes del coronavirus. Ocho millones y medio de personas. El alto comisionado para la pobreza infantil del gobierno de España nos dice que uno de cada cinco niños de este país nuestro está en riesgo de pobreza. Uno de cada cinco, un 20% de los niños y de las niñas. Y justo antes de la crisis del coronavirus, se hizo un estudio que se presentó en abril por un observatorio de la garantía de los derechos alimentarios aquí en Madrid que decía un dato que a mí me pareció impactante, y es que un 14,4% de la población de Madrid se encuentra en una situación de inseguridad alimentaria. Esto es un eufemismo. Gente que tiene hambre. Y hay un 6,2% de esa gente que tiene mucho hambre, con mucha hambre, y hay un 8,2% que tiene algo de hambre. Que en nuestra sociedad, la Comunidad de Madrid, hable de que un 14% de las personas de esta comunidad estén en inseguridad alimentaria, me parece que es un tema que nos debería hacer preguntarnos a los que comemos todos los días, varias veces, ¿qué estamos haciendo? Pedro José Gómez, que muchos de vosotros y vosotras conocéis, y que es muy didáctico explicando cosas, también colabora en la redacción de FOESA, comentaba el otro día que el 10% de la población más pobre durante la crisis perdió el 30% de los ingresos, mientras que el 10% más rico ganó el 5%. ¿Esta es a la normalidad a la que queremos volver? Evidentemente, cuando yo me he planteado un poco estas historias, pues a mí me salía que no. Evidentemente, antes del coronavirus había cosas buenas, ojo, eso no se trata de decir que no, pero también tenemos que ser muy conscientes que el lugar de donde partíamos, ahora lo veremos en los riesgos, el lugar de donde partíamos, no deberíamos dar por bueno el lugar del que partíamos. Yo, por lo menos, no lo doy por bueno. Bueno, pues este sería un poco el primer punto. Yo no sé si os apetece decir algo, si queréis hacer alguna pregunta, pasamos al segundo, porque yo aquí ya me he lanzado y no sé cómo va la cosa. De momento nadie escribe nada. Nadie escribe nada, con lo cual lo más probable es que a estas horas de la tarde todos estén dormidos. Bueno, avanzamos entonces. Lo segundo que vamos a hacer va a ser ver un poco qué riesgos tenemos en este momento. Y a mí me salían un poco unos tres riesgos, evidentemente hay muchos más, pero el primer riesgo es el de ahora empieza todo. Y ahí tenéis como para acompañarnos en la presentación este libro de Gisomar, el actor y director, que bueno, que ahí hace una pequeña reflexión sobre qué significa eso de que ahora empieza todo. Yo creo que ahora no empieza todo, sin embargo, no hay que perder la oportunidad de que ahora empiece todo. A ver si me explico con esto. Que ahora no empieza todo significa que, pues como veníamos diciendo, que las cosas no estaban bien de partida. A mí hay un elemento que me parece muy importante. Si perdéis un poco de tiempo en verla, hay una organización que es la de directores de centros de servicios sociales que ha publicado un informe recientemente muy interesante sobre el gasto que las diferentes comunidades autónomas dedican a salud, dedican a educación y dedican a políticas sociales. Y lo desmenuzan y además hacen una lectura, si no me equivoco, del año 2010 al año 2019. No he traído datos porque creo que esto no es para echar ahí datos a Mansalva, pero sí os animo a que veáis, os acerquéis a su página web, porque casualmente las comunidades autónomas que peor están ahora mismo en la situación de la pandemia son las comunidades que históricamente han dedicado menos a salud, menos a educación y menos a políticas sociales. ¿Este es el único motivo? Posiblemente no. ¿Es un motivo importante? Yo creo que sí. Entonces no todo empieza ahora. Aquí parte de lo que está pasando viene de haber hecho las cosas de una forma determinada, de haber planteado o de haber priorizado las cosas de una manera determinada. Y ahora viene lo que viene. Bien. Pero no empezando todo ahora, porque no empieza todo ahora, sin embargo, este es un momento para ver la parte de oportunidad. Y yo creo que este es un buen momento para que empiecen otras cosas. El riesgo sería no aprovechar la oportunidad. Mi opinión personal es que la crisis económica que se produjo en el año 2008 y que según Caritas Española fue esa, no había terminado. Es más, ha dejado una brecha más grande entre la gente que está en situación de vulnerabilidad y los que no. Bueno, pues, esa crisis todo el mundo, yo recuerdo que se decía, no, este es el momento para que surja una nueva economía. No ha surgido una nueva economía. O sea, yo creo que las oportunidades que se podían haber generado en la crisis económica no se generaron. Ojalá, ojalá, las oportunidades que se generan en este momento tan duro y tan complicado, las podamos aprovechar. Porque no estamos hablando de que esto sea una crisis sanitaria exclusivamente. Y evidentemente, yo creo que es una crisis sanitaria, pero también creo que es una crisis económica y también es una crisis social. Es decir, nuestro sistema está puesto en cuestión. Y me callo conscientemente, yo creo que nuestro sistema está puesto en cuestión. Y me parece importante aprovechar la oportunidad cuando las cosas se ponen en cuestión. La siguiente, a ver, el siguiente riesgo que tenemos es no acoger la complejidad de este momento. Este momento no es simple. Este momento no tiene una única lectura. Este momento es complejo. Y yo creo que nuestra inclinación natural no es a vivir en lo complejo. Nuestra inclinación natural es a vivir en lo simple, sin ninguna carga moral, en lo simple, en lo sencillo. Entonces, comentábamos un poquito al principio que más allá de todas las opciones ideológicas, más allá de todas las decisiones de los diferentes partidos, estar ahora mismo en los lugares de toma de decisiones me parece a mí que es complicadísimo. Complicadísimo. Luego le ponemos las cargas ideológicas que queráis. Pero de entrada, estar ahí, ahora para los que estamos fuera, es muy fácil criticar unilateralmente las decisiones que estén tomando los demás. Yo creo que en este sentido hay que aceptar con cierta prudencia la complejidad del momento y hay que permitir que quien está tomando decisiones las pueda tomar. Luego ya se evaluarán esas decisiones. Me da igual que sean municipales, autonómicas, estatales, internacionales, me da igual. Ya se evaluará si eso se ha hecho bien o no, si ha sido acertado o no, si ha sido inteligente o no. Pero estar en los lugares de toma de decisiones en una realidad tan compleja me parece que es cuanto menos meritorio. Y a nosotros y a nosotras que estamos en lo social, que también tenemos un poco que vivir con esa complejidad. Porque claro, fijaos, con el tema del confinamiento, tenemos que estar en casa. El otro día lo comentábamos Pilar y yo. Tenemos que estar en casa. Tenemos que estar en casa porque claro, es la forma de que... Pero ¿qué pasa si una familia depende de que yo salga de casa para que pueda haber un ingreso para poder comer? No hagamos juicios morales bien mal, no. ¿Y qué pasa si esa persona de esa familia, su forma de realizar ingresos no es por medio de un contrato, sino que es sin contrato? ¿Y qué pasa si además esa persona ha estado en contacto con un positivo? No estoy diciendo bien mal, estoy tratando un poco de que podamos aproximarnos a esa complejidad. Y yo creo que es importante hacernos cargo de esa complejidad. El riesgo es tratar de simplificar. El riesgo es tratar de juzgar el todo por alguna de las partes. Entonces, bueno, ahora empieza todo, pero ahora no empieza todo en una situación compleja. Y por último, el tercer riesgo. Aquí tenéis a nuestra querida Mafalda, la filósofa del siglo XX más importante quizás, que nos ha recordado muchas veces que lo urgente no deja tiempo para lo importante. Y ahora es un tiempo de urgencia. Lo es. Pero ojo, no solo es un tiempo de urgencia. Tendríamos que poder reconocer las cuestiones importantes en la urgencia. Porque si no, si no, yo creo que corremos el riesgo de andar un poco como pollo sin cabeza. Y cuando andamos como pollo sin cabeza, podemos hacer muchas cosas, podemos trabajar mucho, podemos vaciarnos mucho, pero como pollo sin cabeza. Yo creo que es muy importante que estos tiempos puedan ser vividos también en clave de cierto silencio, de cierta contemplación, lo veremos después. Tendríamos que poder dejar que la urgencia ocupe su lugar, pero que no ocupe todo el lugar. Esto a mí me parece que es muy importante. Esto se dice muy fácil, se dice muy fácil, pero no sea tan fácil. Pero a mí sí que me parece que este riesgo lo tenemos que tener incorporado. ¿Vale? Bueno, pues con esto terminamos los riesgos. Yo no sé si estáis despiertas, estoy despiertos, estoy dormidos, queréis comentar algo o pasamos a los retos. Dime algo, Pilar. Dicen que van bien, que están despiertos. Están despiertos. Tú que los ves. Yo no los veo, yo no los tengo. Bueno, despiertos. Carolina dice que estáis despiertos, muy bien. Y Pilar también, jo, me alegra mucho por lo menos ver alguna cosita ahí, porque sé que estáis ahí. Eso me ayuda a tomar conciencia de que estáis ahí. Bueno, pues si os parece pasamos al punto tercero que es, hemos analizado un pelín la realidad. Bueno, por cierto, quisiera recomendaros un pliego de vida nueva que ha escrito el delegado episcopal de Caritas Española, que un poco, mucho mejor que yo, trata de hacer referencia a esto. ¿Vale? Bueno, retos que tenemos. El primer reto. El primer reto es este. Es recuperar lo común. Para mí. Para mí no. De hecho, los que estáis aquí de Caritas Madrid, creo que la semana pasada tuvisteis una celebración en Almudena con Carlos Osorio, con nuestro obispo. Y en la homilía que os pronunció, a la que luego haré referencia, sí que tiene unas palabras muy interesantes en relación al tema de lo común. Él los dijo, dice, de esta crisis podremos salir mejores si todos buscamos el bien de los demás. El bien común. Sí, no, no. ¿Vale? Y él hacía suyas unas palabras a San Ignacio que decía que debemos orientar todos los esfuerzos cotidianos de nuestra vida hacia el bien común. Bien, ojo esto, ¿eh? Orientar todos los esfuerzos cotidianos de nuestra vida al bien común. Esto, esto, esto es importante. Bien, recuperar lo común. Estamos en un mundo súper individualista. Del yo, mí, me, me, conmigo. Y esto es así. ¿Vale? La cultura neoliberal es una cultura en la que el individuo cobra peso. Y es muy importante que el individuo, que la persona, cobre peso. Pero no tiene todo el peso. No tiene el único peso. ¿Vale? Tenemos, tenemos que recuperar lo común como, no como un recurso, sino como un sujeto. La comunidad no es un recurso. La comunidad es un sujeto activo. Y esto, el pueblo de Israel, lo hacen muy bien, ¿eh? El pueblo de Israel, el sujeto es el pueblo. Y la persona importa tanto en cuanto conforma pueblo. Esta idea del pueblo de Israel a mí me parece que es muy bonita y que nos enseña mucho. El pueblo, la comunidad, también es sujeta. No es recurso. Los que somos trabajadores sociales y trabajadoras sociales o estamos ahí, Siempre hablamos que la comunidad es un recurso para que las personas salgan adelante. Sí, eso sí. Pero también es un sujeto. Ahora bien, necesitamos comunidades que sean adultas y comunidades que sean sanas. No nos vale cualquier comunidad. Vosotros y vosotras desde Cáritas, que trabajáis mucho con las comunidades parroquiales, luego volveré un poquito sobre esto, estéis en un lugar privilegiado. De hecho, creo que uno de los lemas que hubo ahí en algún día de caridad, me parece que era constructores de comunidad o construimos comunidad o algo así, ¿no? Ahora mismo la pandemia lo que nos fuerza, lo que nos empuja, donde nos lleva es a recuperar lo común, a recuperar el bien común, ¿vale? Algunas de estas frases que se dijo durante la pandemia, estamos todos en la misma barca. No es verdad. Estamos todos en el mismo mar, pero no estamos todos en la misma barca. De hecho, se ha visto claramente que no estamos todos en la misma barca. Sin embargo, sí que es tarea nuestra construir una barca común. Ojalá fuéramos constructores de un arca de Noé en la que todo el mundo pudiera entrar. Ojalá, ¿vale? La invitación del Papa Francisco en laudato si es a cuidar la casa común. No a cuidar una habitación de la casa común. Y la casa común se cuida cuidándola toda entera, no solo el lugar en el que yo vivo. Pues aquí tenemos el primer reto, recuperar lo común, ¿vale? El segundo reto que tenemos es la recuperación de la persona como verdadera protagonista y sujeta y sujeto colectivo del cambio. Que esto queda muy bonito, ¿verdad? Así dicho. Pero yo creo que sí que merece un poquito más de detalle, de pararnos un poquito. Y esto, para las entidades que estamos trabajando en lo social, Caritas es una de ellas, es una muy importante de las entidades que trabajan en lo social, pero para la mía también y para cualquier otra, tenemos que plantearnos cuál es nuestro modelo de atención. Y yo creo que este es un buen momento para plantearnos esto y para recuperar a la persona dentro de este modelo. Mirad, yo creo que somos especialistas en saber que estamos en un modelo de atención centrado en el servicio, centrado en los servicios, centrado en los requisitos, centrado en las condiciones, ¿vale? Pues un grupo, pues ahora mismo, ¿no? El tema de cuánto tienen que ser los grupos de niños que acuden a nuestras actividades de apoyo educativo. De seis, de diez, estamos pensando en el diseño del servicio. ¿Vale? A mí circunstancialmente me ha tocado estar ahora muy cerca de la realidad de los hospitales y es curioso ver cómo los hospitales, ante la situación del COVID, se han centrado en el servicio. De tal forma que eso condiciona los horarios de visita, eso condiciona las condiciones en las que las personas están ahí porque están pensando en el servicio. ¿Y es importante pensar en el servicio? Sí. Pero también es importante pensar en la persona. Y por eso es muy importante intentar diseñar un modelo de atención centrado en la persona. Esto en el mundo de las personas mayores se está trabajando mucho. Claro, porque en los centros de mayores a tal hora hay que hacer esto, a tal hora hay que hacer lo otro, a tal hora tienes que ir al baño, tengas ganas o no tengas ganas, porque así todo funciona bien, ¿no? A tal hora hay que levantar, a tal hora hay que acostar. ¿Y la persona en eso tiene algo que decir? ¿Qué papel juega la persona que acude? Entonces, un modelo de atención centrado en la persona no es que la persona esté en el centro como una diana y todos estemos alrededor, ¿no? Sino significa recuperar a la persona como sujeto activo de su propio proceso. Sujeto, no paciente. ¿Vale? Sujeto agente, quiere decir, no sujeto paciente. ¿Vale? Se trataría de empezar o de seguir diseñando acciones con las personas, no acciones para las personas. Y mi experiencia me dice, en mis propias carnes, lo vivo yo, que es mucho más fácil hacer cosas para la persona que no hacer cosas con la persona. Es muy fácil, entre comillas, dar ayudas para las personas. Ahora, diseñar procesos con las personas, eso es mucho más complicado. Y requiere, y requiere de su tiempo, de qué lugar ocupa la persona en la entidad. Bueno, ahí hay todo un melón que no voy a profundizar más. Sí que os diré que cuando yo planteo estas cuestiones, todos decimos que esto lo tenemos súper incorporado en nuestro... Pero yo, mi experiencia es que del dicho al hecho hay un gran techo. Bien, recuperar a la persona también a nosotros es un reto porque, mirad, hay un señor francés que se llama Foucault, que es un gran pensador del siglo pasado, que le dio muchas vueltas a algunas cosas. Tiene un libro muy interesante que se llama La microfísica del poder, en el que este señor dice, Ojo, ojo, agentes sociales, que el sistema está diciendo que la pobreza es un mal necesario. Dentro de nuestra sociedad tiene que haber pobres, tiene que haber pobreza, ojo, que es un mal necesario. Bien, ojo, siendo un mal necesario, vosotros nos convirtáis en contenedores de ese mal necesario. Las entidades sociales somos la última red en la que estas personas caen. Si nosotras no estuviéramos, posiblemente esas personas caerían al abismo. Y él dice, esto es importante, claro, porque... Pero, ojo, que haciendo de contenedores también podemos hacer de controladores de esta realidad. Nos podemos convertir en los polis blandos de esta realidad. Este riesgo que identificaba Foucault, a mí me parece que para nosotros es una interpelación, porque este riesgo será así si trabajamos para las personas. Si trabajamos con las personas, creo que este riesgo puede minimizarse bastante. Bien, siguiente reto. La recuperación de nuestra propia responsabilidad. Esto que está pasando no es un problema de los demás. Esto es un problema de todos. Y eso, para mí, exige una responsabilidad y exige una respuesta. Y nos obliga a ponernos en clave del bien común. Yo tengo que situarme ahora mismo, en este momento, hoy, día 22 de septiembre, todavía no sé si estaremos definitivamente confinados o no, asumir mi responsabilidad. Y tenemos que asumir nuestra responsabilidad en lo cotidiano, ya de antes, ahora y mañana. Y eso tendrá que ver mucho con nuestro estilo de vida, con nuestro modo de consumir, con nuestra capacidad de reconocer que lo que yo hago impacta en otra realidad. Por ejemplo, en algún sitio ya lo hemos comentado, en otras ocasiones, ¿verdad? Si yo me compro una camiseta que me cuesta 3 euros, y las hay, de esos 3 euros, ¿cuánto le va a llegar a la persona que ha construido la camiseta? Por ejemplo, ¿no? Pues eso. Tenemos que ser responsables en lo cotidiano, pero también tenemos que ser responsables en lo excepcional. Y ahora estamos viviendo un momento de excepción. ¿Qué significa ser responsable ahora? Aquello que contribuye al bien común. Aquello que fortalece la salud comunitaria. Aquello que hace que esta situación de vulnerabilidad, de fragilidad, de incertidumbre, se vea poco a poco reducida. Bueno, y esta llamada no es para los demás. Esta llamada es para mí. También. A veces, ¿por qué digo esto? Porque a veces nos resulta mucho más fácil ver las cosas de fuera que vernos a nuestros mismos. Luego volveremos un poco sobre esto, ¿vale? Bien. Seguimos. El tercer, este es el cuarto reto. Nosotros y nosotras que estamos trabajando con personas, ¿vale? Esto es muy importante, trabajamos con personas. Yo lo recuerdo muchas veces en la formación. Me gustó mucho un claim que tenía la Fundación RISE hace ya un tiempo que decía, somos personas trabajando con personas. Pues esto. En las relaciones de ayuda y lo que hacemos en nuestras entidades, en nuestro voluntariado, en el ejercicio de nuestra profesión, no deja de ser una relación de ayuda. Tenemos que recuperar la empatía como piedra angular de nuestra intervención. Y esto daría para un tratado, pero como no tenemos tiempo, simplemente anotar dos o tres cositas. La empatía dentro de la relación de ayuda es una clave fundamental. Y esto, si queréis, más bien que nadie, os lo va a contar José Carlos Bermejo y su centro de estudio de humanización de la salud. A mí hay alguna cosa que me parece importante. Para poder trabajarnos la empatía, tenemos que ganar en escucha atenta. Y ahora mismo, yo creo que nos cuesta mucho escucharnos unos a otros. Nos gusta mucho hablar, nos cuesta más escucharnos. Una escucha atenta, una mirada atenta. Aquí quiero recomendaros un libro muy bonito también que ha ido un filósofo catalán, José María Esquirol, que se retitula La mirada atenta. Son 170 páginas que se den ¡vum! Pero ahí hay unas claves muy interesantes. Él centra todo en la mirada atenta de la realidad del otro. Y de ahí nace su ética, de esa mirada atenta. Pues esto en la empatía es fundamental. Trabajar desde dentro de la persona. Y el ejemplo que pone José Carlos Fermejo a mí me llegó mucho y me gustó mucho. Dice, esto de la empatía es como meterse en el bote de pepinillos del otro. Si el otro fuera un bote de pepinillos, meterte dentro. ¿Tú eres un pepinillo? No. Tú te metes en el bote de pepinillos del otro y sabes lo que hay. Y cuando sales de ese bote de pepinillos, porque hay que salir, algo te queda. Y es ese olor a vinagre. Pues eso es la empatía. No es sentir con el otro. Eso es simpatía. Es sentir en el otro. Es dentro del otro tomar conciencia de lo que está sintiendo. No es sentir lo mismo que el otro. Si una persona está angustiada porque ha perdido el empleo y no va a poder pagar el alquiler, no es sentir la angustia. Ahora es hacernos cargo de la angustia del otro. Y me va a quedar el olor a vinagre. Porque me he metido en el bote de pepinillos del otro. Pero esto es fundamental. Y yo creo que esto hay que recuperarlo. Y la tercera cosa para que la empatía funcione evidentemente es la incondicionalidad. La ausencia de prejuicio. Y esto que se dice muy fácil cuesta un huevo. Esto cuesta mucho. De entrada porque imagino que en vuestra entidad será así, pero en la mía también es para que una persona entre en un proceso de intervención no hay más que poner condiciones. Sí, 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 sí. Entonces, pin, 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 pin. No estoy diciendo con esto que no haya que establecer unos acuerdos, ¿eh? Ojo. Lo que estoy diciendo es que muchas veces el exceso de condición minimiza la capacidad de empatizar. ¿Vale? Bien. Lo dejamos ahí con este punto. Siguiente. El último reto es la autocrítica. Y ya algo comentaba antes, ¿no? Es muy fácil mirar fuera. Muy fácil criticar lo que los otros están haciendo mal. Porque es que desde fuera las cosas se ven fenomenal. Pero junto con eso hace falta la autocrítica. Y yo en lo social percibo algunos elementos que son importantes de autocrítica que significaría, ¿no? El primero es la queja. Yo creo que nos quejamos muchísimo. Es que esto no funciona, este sistema no es un asco, es que aquellos no sé qué, es que cuando la queja entra en los sitios qué difícil es que se vaya. Y yo creo que este no es un momento para embordar la queja. Al contrario, es un momento para minimizar la queja. No significa con esto que seamos sumisos. Lo que significa es que a la queja hay que darle el lugar justo. Yo creo que ahora mismo está en un lugar exacerbado. El segundo tema que quisiera compartir con vosotras y con vosotros es el tema de la ausencia de colaboración. Cada uno estamos en nuestro chiringuito y nos cuesta mucho levantar la cabeza de nuestra realidad para buscar cooperación, colaboración con otras personas implicadas en esta historia. Esto, por ejemplo, la relación público-privada entre, por ejemplo, los servicios sociales y nosotras como entidades del tercer sector, yo creo que está muy debilitada. Muy debilitada. Y es que además enseguida nos salen a nosotros. Es que los servicios sociales no están haciendo nada. Porque es que están saturados. Porque es que, y a lo mejor es verdad, ojo, no estoy diciendo que no. Pero una cosa es constatar una realidad y otra cosa es enfrentarla en clave de colaboración. Pero es que los servicios sociales con nosotros hacen lo mismo, que se han creído estos en las entidades sociales, que esta es nuestra responsabilidad, que, bueno, pues no vamos a tal, ¿no? Y luego, por último, creo que es también muy importante tener una actitud permanente de trabajo personal. Si no nos trabajamos personalmente y de modo constante, al final acabamos perdiendo el impulso de la realidad. Y acabamos pidiendo a los demás lo que con nosotros no hacemos, ¿no? De hecho, en redes, en entidades en las que trabajo, muchas veces nos hacíamos esta reflexión, ¿no? Estábamos muy empeñados, muy empeñados con que las mamás y los papás participaran en las ampas de los colegios. Y además, hay que participar. Y de repente, nos empezamos a preguntar entre nosotros cuántos de nosotros estábamos en las ampas de los coles. ¿Sabéis cuántos había? Se ve estos. Y empezamos a decir, oye, estamos pidiendo a los demás lo que nosotros mismos no hacemos. Ojo con esto, ¿eh? Entonces, yo creo que en este momento tenemos el reto de, es que estamos trabajando mucho, es que estamos haciendo muchas cosas, es que Pollo sin Cabeza también nos toca ser críticos y críticas con nosotros mismos. ¿Vale? Bien, pues ahí terminaríamos el cuarto punto y nos tocaría entrar en el quinto. Y ya me estoy pasando de tiempo, Pilar, ¿en cinco minutitos tengo? Sí, sí, sí. Vale, vale. Venga. Bien, pues, ¿cómo se lee esto en clave de creyente? Bueno, yo no sé cómo se lee en clave de creyente, sí que os puedo aportar algunas claves que a mí me están ayudando, ¿vale? La primera clave que quiero recuperar es la que Carlos Osoro, nuestro obispo, os dijo a vosotros y a vosotras las de Cáritas en esa humilía que yo creo que es una, a mí me parece que es un documento muy interesante, no solo para escuchar en una celebración, sino también un poco para tratar de hacer vida en el día a día. Él hablaba de tres palabras que me parece que son fundamentales, entrar, contemplar y amar. Y esto, el domingo, comentábamos antes con Pilar y con Bea que después de la misa de la tele hubo un programa, por lo de Dios me parece que se llama el programa, que se habló de Cañada Real, ¿verdad? Y exponía un poco el trabajo que Cáritas y otras entidades estaban haciendo en Cañada Real. Yo creo que fue un programa muy bonito, porque siendo lo dura que es la realidad de Cañada, también se vio una cantidad de potencia y una cantidad de esperanza que habitualmente no se ve. Bien, pues en ese programa había un voluntario, creo que se llamaba Luis, que dice que este señor estaba acompañando a niños para hacer las tareas y tal, ¿no? Cuidado a ver qué dices que está Luis por aquí. fenomenal, pues me alegro mucho porque me gustó mucho. Dijo, es que claro, cuando entré, cuando entré en la casa de este niño, se me cayó el alma a los pies. Dice, cuando yo le estaba dando refuerzo, apoyo, o lo que fuera, pues era un niño más, sin embargo, cuando entré en su casa, fue durísimo y además dijo, creo que comentaban, y te vas con más sabor de boca o te vas enfadado o te vas afectado, te vas afectado. Entrar. Yo creo que lo que nos toca es y efectivamente la invitación de nuestro bispo de entrar en la realidad es fundamental. Entrar, entrar. Y ahora nos toca entrar en esto. Nos toca entrar en esto. ¿Y entrar para qué? Entrar para hacer. Entrar para contemplar. La mirada atenta que os comentaba antes. Entrar para acercarnos y poder dejarnos aceptar por eso que estamos yendo. Y solo después viene el tercer movimiento que es amar. Y hay que hacer amando. Y hay que amar haciendo. ¿Vale? Esto me parece que... Entonces yo os invito a los que sois de Cáritas, ¿verdad? Y bueno, y a los que no sois de Cáritas y sois creyentes también. Eso es un buen documento. Es un buen documento para poder darle vueltas a las cosas. Bien. La segunda clave me parece también importante. Ahora es un tiempo... Estamos en un tiempo de duelo. Estamos en un tiempo de Sábado Santo. Yo creo que no hemos acertado muy bien en la Iglesia al proponer una Semana Santa de tres días donde en tres días pasa todo lo más importante de una vida. El jueves cenamos con el maestro, el viernes le matamos, el sábado nos aguantamos y le resucitamos. No. Las cosas yo creo que no son así. De hecho, bueno, los teólogos dicen que el proceso este de la resurrección de Jesús no es pim, pam, pum y al tercer día resucitó así literalmente, sino que es un proceso más bien largo en el tiempo donde los discípulos se quedan trastocados. Y claro, es que el que haremos, el que nuestra Semana Santa sea así nos impide hacer un buen duelo de la muerte del maestro. A mí el Sábado Santo me parece que en la Iglesia es un día muy bonito porque además es el día del silencio, es el día de María Dolorosa, ¿verdad? Hay un signo muy bonito que a mí me gusta mucho y es que supuestamente el jueves se consagra, el viernes no se consagra y se acaba toda la reserva eucarística y el sábado todos los sagrarios están abiertos porque Jesús no está. La carga simbólica que tiene esto es brutal, ¿eh? El maestro está muerto y necesitamos resucitarlo corriendo porque la situación es insostenible. Ahora es un tiempo de duelo y no solo porque ya han sido, me parece que el otro día comentaban que aquí en España todas las muertes directa e indirectamente relacionadas con el COVID andaban en el entorno de 50.000 personas. Es una barbaridad y eso hay que dolerlo y eso hay que acompañarlo. Tengo una amiga que cuando falleció un familiar al tiempo decía ¿cómo estás? Y su expresión cada vez, cada día peor. Eso hay que acompañarlo. No podemos ignorar esto. Este momento histórico lo tenemos que doler. Y una vez hagamos el duelo ya vendrá la resurrección. Pero sin duelo no va a haber resurrección. Nos toca estar y callar como personas, como creyentes y como voluntarias y voluntarios y trabajadoras y trabajadoras de Caritas y en mi caso de mi entidad. Bien, siguiente clave. Esta es, sí, esta. Estamos en un tiempo para repensarnos. Tenemos que volver a pensar y a pensarnos. ¿Por qué? Porque yo acudí a esta frase del Evangelio de que a los pobres os tendréis siempre entre vosotros porque ahora todas tenemos en esto de andar un poco con todo el cariño del mundo y me lo digo a mí mismo, que yo estoy igual. De andar como pollo sin cabezas parece que nos importa muchísimo cuántas ayudas hemos dado. ¿Cuántas? El otro día le decía a Pilar que, claro, pues como uno tiene inclinaciones pues yo sigo a Caritas Madrid pero también sigo a Caritas Zaragoza y los de Caritas de Zaragoza decían hemos dado un millón de euros en ayudas que en Zaragoza eso es una barbaridad. Y yo decía ojo, no estoy diciendo con esto que no haya que dar ayudas lo que estoy diciendo es que a los pobres los vamos a tener siempre entre nosotros y que eso requiere lo mejor de nosotros y yo me pregunto si Jesús el maestro detrás del que tenemos que ir quienes somos creyentes no acabó con la pobreza de Palestina en el siglo I primero nosotros vamos a pretender acabar con la pobreza en este vamos a pretender acabar con el bueno lo dejo ahí porque además esto es sí que es un tema controvertido y como no podemos tener feedback pero a mí sí que me parece que es momento de repensar y de repensarnos en esta en esta acción ¿vale? y por último es un tiempo de signos proféticos como yo creo que no vamos a acabar con la pobreza de este mundo porque no creo que acabemos con ella si eso no quita que no sea el momento de hacer signos proféticos la palabra la palabra que se utiliza es el el signo profético y a mí en ese sentido me gusta mucho el el gesto de Oseas Oseas en el en el antiguo testamento como signo profético Dios le manda casarse con una prostituta para decir que Dios se casa con el pueblo adúltero ¿no? con el pueblo que está prostituido eso es un signo profético en sí ¿no? bueno pues yo creo que es un poco lo que nos toca hacer a nosotros también signos proféticos ¿vale? hay yo no no les conozco de nada pero sí que voy siguiendo en las redes sociales quizás algunas de vosotras si vosotros conozcáis en Tres Cantos hay un matrimonio que ha creado un proyecto que se llama Misión Emanuel y que lo que han hecho es un lugar de acogida para personas migrantes y han generado hay un lugar en el que estas personas pueden crecer y eso es un signo profético ya os digo que no les conozco de nada pero lo que voy viendo en las redes sociales es esto pues necesitamos de estos de estos signos González Fausto ha sacado un libro ahora que se titula me parece que es Utopía y Espiritualidad o algo así que es un poco como el resumen claro González Fausto ya es un señor es un anciano venerable mayor ¿verdad? y yo creo que está un poco haciendo ahí su síntesis vital y teológica pues él dice que la utopía no no la vamos a conseguir no vamos a conseguir generar una utopía pero que en este mundo en el que van creciendo las distopías es necesario hacer eutopías es necesario hacer buenos lugares el mundo no es un buen lugar pero nuestra realidad concreta nuestra realidad concreta sí que puede estar hecha de buenos lugares ¿vale? yo creo que este es el reto que tenemos ahora mismo hacer buenos lugares para los demás y ya con esto y un bizcocho no sé si está mañana a las 8 pero de momento muchas gracias por haberme escuchado pacientemente que nos vemos en el próximo y ya con esto y ya con esto vamos a ver